A la una, a las dos, a las tres. ¡Everman! ¡Echa! Para arriba, para abajo, para el centro, para adentro. ¡Salud! ¡Qué belleza, Sandra! Gracias. Hola, ¿qué tal, mi gente linda de Las Vegas? Mi nombre es Juan Carlos Carrera y hoy estamos entregando la llave dorada, la botella dorada y el diploma dorado a Marjorie y a María. Nos falta una, pero todos están a veces trabajando. Esta es la vida que nos da, ¿verdad? Marjorie de Ecuador, ¿verdad? Sí. Entonces, Marjorie, cuéntanos cómo fue esa experiencia. Primera vez que nos vemos. Hace un año que llamaste a la compañía, me imagino que viendo algunos videos como este. Sí. Y me estabas comentando hace unos minutos, pero no quería cortar la emoción de eso, de que te parece un sueño, ¿verdad? Sí. Era algo como imposible. Y viendo un video como este, me dijiste, bueno, déjame ver si a mí me toca la suerte de poder comprar una casa. Explícanos eso. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que hace años nos llamaste? ¿Por dónde nos conociste? Ya, yo los conocí a ustedes por Facebook. Los seguí, empecé a ver el contenido que subían a sus historias o publicaban en Facebook. Entonces, yo por curiosidad dije, voy a preguntar. Y me mandaron de una vez a la oficina de Lender y ahí checó mi crédito. Y de ahí, pues, nos tocó esperar nueve meses porque había que hacer unos pequeños arreglitos. Pero con el enfoque que me dio Juan Carlos Carrera a través de la publicación que subía en Facebook, me motivó a que yo pueda soñar. Y a través de eso esperé los ocho meses. Y de ahí empezó todo. Cuando cuerda, ya estaba firmando las escrituras de mi casa y no sabía. Entonces, realmente esto fue un sueño cumplido para mí y para mis hijas. Y primeramente estoy agradecida con Dios y también con el equipo de Juan Carlos Carrera que realmente hicieron posible este sueño. Estoy feliz y agradecida con todos ellos y primeramente con Dios. Muchísimas gracias. Y Dios, siempre hay un Dios que está arriba. Y quien une, hace estas conexiones porque Ecuador, bonito país. ¿Cuándo llegó Marjorie aquí a los Estados Unidos? Yo llegué en el 2019, enero del 2019. ¿Enero del 2019? Sí. Y ya tienes tu casa. En cinco años ya tienes tu casa. Exacto. Eres madre soltera con tres hijas. Sí, justamente mi independencia empezó en el 2022, que fue cuando a través de un divorcio nos tocó empezar solas. Y en dos años hemos batido récord. En dos años solas, gracias a Dios, hemos cumplido nuestros sueños. Porque ahí empezó todo. Porque empezamos de cero, sin nada. O sea, sin trabajo, sin nada, sin nada. Entonces, fue sorprendente porque nosotras mismas no creemos porque realmente fue un reto bien grande. Pero con la fe, el enfoque que usted nos dio, y pudimos lograrlo. Entonces, wow, o sea, es sorprendente. Y todavía no creemos este sueño, esta realidad. Vamos a traducir eso un poquito. Porque mucha gente a lo mejor le dice, bueno, ¿pero cuánto me pagaste Marjorie para poder decir estas cosas acá? Y me imagino que eso era lo mismo que usted sentía cuando veía esos videos. ¿Será verdad que pudiera? Y entonces, es un proceso. Y el proceso fue la misma duda que tienen ustedes, la misma duda que tienen, fue la misma duda que tenía Marjorie. Entonces, lo primero que hizo fue llamar al número que está viendo en pantalla. Sin saber más nada. Tengo solamente esperanza. Es lo único. Mucha fe y esperanza. Entonces, lo que hizo el equipo, primero te hizo una cita con el banco. Y el banco te dijo, mira, tú sola no podías, pero tenías un equipo. Así es. Tenías unas guerreras ahí. Sí. Y con ellas empezamos a ver cómo se podía armar todo, ¿verdad? Y bueno, entonces, entre las dos, nos faltaba a una hija, le faltaba quizás dos años, para cumplir dos años de trabajo que necesitan tener acá en los Estados Unidos. Entonces, eso fue lo que tuvimos que esperar por los ocho meses. Todo lo demás estaba bastante bien. Claro, todo el resto. Y lo que faltaba, pues, se lo iban diciendo los prestamistas, ¿verdad? Así es. ¿Crees que por no cumplir las condiciones, cuando primero nos viste, te dejamos de un lado? No, no, no. O sea, desde la primera vez que yo les contacté, o sea, fue impresionante la asesoría que me dieron, porque honestamente, o sea, yo lo creí imposible. O sea, yo dije, pero bueno, vamos a ver. Y desde el inicio nos dieron una asesoría impresionante, y hasta el día de hoy estoy tan agradecido con ellos, porque yo, mi expresión es que Dios puso ángeles en mi camino, y son ellos, porque me guiaron y me ayudaron en todo el proceso, o sea, haciéndolo de la manera más fácil o más cómodo para nosotros. Y realmente estoy sorprendida, agradecida, y solamente, pues, puedo decir, gracias Dios, gracias Universo por todas las bendiciones que he recibido este año. Wow, wow. Me imagino que viniste a Estados Unidos buscando el sueño americano. Esto, y la verdad que son bien inteligentes, bien rápidos, ¿verdad? Porque no perdieron tiempo, dos años, en dos años, lo que a veces Dios nos pone tareas difíciles, ¿verdad? Así es, sí. A ustedes les tocó, a ustedes les tocó un divorcio, les tocó, dice, ¿sabes qué? ¿Qué voy a hacer en este país ahora sola con tres mis hijas? Así es. Lo que para muchas personas que están viendo este video pudiera ser una excusa para no salir adelante. Así es. Ustedes lo tomaron como un reto. Así es, o sea, definitivamente habían dos opciones, o me regresaba a Ecuador o me quedaba aquí. Porque, pues, yo vine a través de, me pidieron para matrimonio. Entonces, yo estuve aquí casada, lamentablemente, tres años no funcionó. Entonces, me enfrenté a esa realidad del divorcio. Y yo, la verdad, yo pensaba que era algo imposible. O sea, yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, estoy con mis hijas allá en Ecuador, dejé todas mis cosas, vendí, regalé. Entonces, yo decía, ¿y ahora? O sea, ¿qué hago? O me regreso o me quedo. Una de dos. Entonces, lo pensé bien, le pedí la guía a Dios. Y Dios hizo que las cosas, o sea, lo vea de la forma en que me tengo que quedar aquí. Entonces, ahí vino el reto. Y ahora, no tengo carro, no tengo casa, tengo que pagar renta. Nunca había rentado. También eso fue otro reto para mí. Entonces, coger un historial crediticio y también un historial de renta, que no lo había tenido. Entonces, wow. O sea, no sé, incluso estoy tan sorprendida que no sé cómo pasó todo. No sé, la verdad, no sé. No sé cómo pasó todo, pero sucedió. Un día te sentaste quizás con esas frustraciones de qué se puede hacer o qué no se puede hacer. Y te sentaste en el Facebook. Así es. Te pusiste ahí y Dios, que está de arriba, conecta los puntos, ¿verdad? Y ahí fue donde apareció una publicidad, seguro de nosotros. Sí, exacto. Y entonces, bueno, ¿qué tengo si ya estoy rentando? Así es. Sin trabajo. Y con un divorcio, ¿qué más? Para ver qué pasa. Así es. Es como cuando vas al casino y pum, a ver qué pasa con un dolarito. A ver la probabilidad. Y eso es lo que pasa, que mi equipo, puede ser que usted no pueda. Usted no pueda por las circunstancias que usted tenga, como puede el caso de ellos. Pero nuestro equipo le va a decir exactamente paso uno, paso dos, paso tres. Así es. Y no llega a enfocarte en qué es lo que tiene que hacer. A ver si te toma ocho meses, como es el caso de acá. Sí. O sea, si no tomas esa acción, puede ser que necesites, después que llames, a los ocho meses, dices, bueno, déjame ver al año que viene. Al año que viene vamos a comprar. Entonces, cuando venga el año que viene, a lo mejor tiene que esperar los ocho meses o otro año más. Por eso tomar acción. Así es. Es importante. Es muy importante. Dice que el hombre tiene dos piernas, ¿verdad? Y en la filosofía del aprendizaje, dices, una es para tomar acción y otra es para estudiar y prepararse, ¿verdad? ¿Qué pasa a la persona que estudia, 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 aprende, aprende, aprende y no toma acción? Entonces sería como un pie, estudia, estudia, estudia y da en círculo, ¿verdad? Está dando un vuelo en círculo. ¿Qué pasa? El que toma mucha acción, yo, 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 vamos a hacer, yo lo hago, yo lo hago, pero no se prepara, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿qué te hace? También da la vuelta en círculo. Entonces, tiene que ser, te preparas y tomas acción, te preparas y tomas acción, te preparas y tomas acción y eso fue lo que hicieron ustedes. Exacto. So, tomaron acción y se prepararon. Tomaron acción y se prepararon y así esperaron ocho meses y hoy están cumpliendo sus sueños, que todavía no saben cómo están acá. La verdad que, por supuesto, nosotros siempre le pedimos adiós, gracias a Dios, gracias a personas como ustedes. Estamos hoy en el top 1% de todos los realtors aquí en Nevada. Es porque lo primero para nosotros es el cliente. Sí. Y entendemos la situación porque en su situación han estado muchos clientes que hemos tenido nosotros. Fue mi situación cuando llegué a este país también. Claro, claro. Sin nada, vinimos a ese sueño americano y ya que estamos aquí, el mejor país del mundo, pues tenemos que, tiene mucha oportunidad. Mira, dos años después de un divorcio, tienes tu casa. Así es. ¿Verdad? Porque tiene sentido, ¿verdad? Si estamos gastando dinero en renta. Así es. ¿Por qué se lo voy a regalar a otro? Ajá. Y esta es su primera casita. De hecho, aquí en esta zona, en este barrio van a ver por aquí algunas tomas de drone que tomamos y eso. Hace poco le estaba diciendo que teníamos una cliente que su primera casa fue en este vecindario. Después le ayudamos a comprar otra casa, después le ayudamos a vender esta casa y la verdad que, y Dios le dice, ese va a ser mi caso también, yo voy a prosperar. Porque esto es solamente el comienzo. A veces nunca, yo diría que solamente el 5 o el 3% de las personas compran la casa de su sueño de la primera vez. La mayoría, el 97, 98% de las personas compran una casita y después van mejorando. Después esta casa va a tomar equity y va mejorando poco a poco, ¿verdad? Poco a poco. Entonces, Mayuri, cuéntanos un poquito de cómo es Ecuador comparado con Estados Unidos. Para aquellas personas que, este es un país multicultural de muchos países. Ecuador, Estados Unidos, extrañas a Ecuador, ves la oportunidad de tus sueños aquí en Estados Unidos. Cuéntanos un poquito de qué hacías en Ecuador. Ya, bueno, en Ecuador yo tenía un negocio propio. Tenía una tienda, por decir así, del barrio, donde se hacían diferentes tipos de transacciones también como MoneyGrant, Western Junior y también de comestible. Ya, entonces ese negocio pues se cerró, me cambié de ciudad, ¿no? Entonces, de ahí pues empecé a trabajar con mi papá, que él tiene un negocio propio de secretaria, ya. Y de ahí pues conocí al americano, ¿no? Entonces ahí pues fue que, o sea, vine para acá. Y tú conociste a la persona y viniste para acá. Entonces, ¿siempre has sido una emprendedora? Sí, eso sí. ¿Vienes de familia de emprendedora? Eso sí, mis padres, mis padres tienen negocios, mi mamá, mi papá. Y este ejemplo también lo he visto bastante de mi mamá, porque ella también pues fue madre soltera y ella siempre, nunca la vi rentando. Y ella me decía que rentar no era bueno, que siempre se enfoquen en tener sus cosas, su casa propia. Y de hecho ella me motivó bastante a tomar esta decisión. Guau, entonces me imagino que tu mamá va a estar viendo este video. Sí. ¿Está en Ecuador? Sí, está en Ecuador. ¿Cómo se llama su mamá? Mi mamá se llama Francisca Orellana. Francisca, me imagino que va a estar viendo este video. Pues siéntase orgullosa de esa hija que tiene, de esas nietas que tiene, que todas han hecho, como los tres mosqueteros, pues uno para todos y todos para uno, y han hecho que esto sea posible. Me imagino que son una familia muy unida, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, las otras dos hermanas que también participaron en esto, pues no han podido estar. También mis saludos por acá, no pude conocerlas, pero se les mando un abrazo, un saludo. Bueno, ¿qué viene Next? Aquí llegaron a los Estados Unidos. Sí. Empezaste a trabajar. Bueno, yo llegué aquí, estuve tres años de matrimonio, pero lamentablemente fue muy complicado la situación. Entonces, pues en ese tiempo yo no estaba trabajando, era dependiente. O sea, y para mí era un poco difícil ser dependiente porque yo en Ecuador estuve acostumbrada a trabajar, pero pues fue, él me dijo que no era necesario, ¿no? Entonces, estuvimos así, sin trabajar por casi tres años. Entonces, al rato que se dio el divorcio fue chocante, porque ahora sí, ¿qué hago? Bueno, sin trabajar, sin experiencia. Exacto. Y conocer todo nuevo, porque estaba tres años viviendo aquí, pero no sabía nada, porque era dependiente, ¿no? Entonces, al momento que yo supe, pues, de la noticia, pues, o la realidad, lo que me iba a enfrentar, entonces ahí empezó todo. Mis padres dijeron que nos regresemos, pero yo dije, no, ya estoy aquí, me quedo y voy a hacer todo lo posible por salir adelante. ¿Qué edad tienen sus hijas? Yo tengo 24. ¿24? Sí. ¿Y las otras? Angie tiene 25 y Erika tiene 19. ¿La 19 también está trabajando ya? Sí. Ahorita todas estamos trabajando. Gracias a Dios. ¿En qué trabaja, María? Yo trabajo en McDonald's. ¿McDonald's? ¿Y usted empezó a trabajar? Sí. Estoy en la cadena Hilton Garden. ¿De qué? Sí, estoy trabajando ahí. ¿Qué haces? Ya, estoy encargada de la cafetería del hotel. Y Erika está trabajando en el casino de Green Valley. Ya. Ajá. Y Angie es manager en McDonald's. Ya entonces tenemos hasta manager y todo. Sí. Ninguna es abogada, ninguna ingeniera. No. Ninguna es doctora y entonces ya compraron su primera casa. Así es. Trabajando en McDonald's. Entre todos un poquito, un poquito de aquí. Y eso es lo que puede. A lo mejor nos gana 16 pesos a la hora o 18 pesos a la hora. Así es. Pero un 16 más 16, más 16. Entonces ahí fue donde pudimos calificar. Exacto. Sí. Bueno, muchísimas gracias por compartir esta historia porque esta puede ser la historia de muchas otras personas que nos están viendo acá. Y esta puede ser la historia que puede inspirar como lo inspiró a usted. Así. A dar ese paso de, ¿por qué si ya estoy aquí? Claro. Dejo que estar regalando dinero a otro. ¿Por qué no hago yo eso? Y estoy seguro que esta va a ser tu primera casa de renta cuando ya te pases a la próxima casa que te empiece a dar ingresos. Eso, eso es la mente de emprendedores y eso es lo que les exhorto a ustedes que se pueda hacer. Tenía todas las ads de que esta nunca hubiera sido su casa, de que nunca hubiera podido tener su casa, porque esa es la notificación de muchas madres solteras a veces que se me quedan por ahí a ver qué me puede dar un hombre. Ah, exactamente. Y usted dijo no. No. Ok. Usted misma con su guerrera. Así es. Y me imagino que ese ejemplo es el ejemplo que están teniendo todas sus hijas. Y yo creo que muchas casas después vienen por ahí, porque veo mucha hambre, muchas ganas de salir adelante. La verdad que me quito el sombrero. La verdad que muchas gracias también por compartir esta imagen. Entonces, bueno, vamos a pasar a este momento que es el de la entrega de la llave dorada, el diploma dorado y la botella dorada. Bueno, el diploma dorado representa el agradecimiento de todo mi equipo, porque yo primera vez que la veo, pero ahí estuvo todo un equipo que estuvo ayudándolo en el proceso de la compra de la casa. ¿Cómo te sentiste con el equipo de Juan Carlos Carrera? Excelente. O sea, fue, créamelo, que por eso yo los catalogué como ángeles en mi camino. O sea, ángeles que Dios puso en mi camino, porque fue impresionante. O sea, nunca he visto personas tan dedicadas, tanta paciencia para coordinar. Cada una tiene su trabajo, ¿no? Entonces, para coordinar la cita, para, o sea, fue excelente. Yo, la verdad, estoy muy agradecida con ustedes y les pongo 100 de 100. Sí. ¿Tienes algunos nombres que te acuerdas por ahí? Sí, claro. Yo me acuerdo, pues, de Pedro, que es el realtor que me vendió, pues, que me ayudó con el proceso. Johnny, que es el prestamista y el chico que me vino a mostrar la casa. Ajá, Luis. Ya, él. Muchísimas gracias, Marjorie, por compartir toda tu experiencia. Esto es un diploma para ustedes. Agradeciendo a todo mi equipo de trabajo, agradeciendo por la confianza, por ese sueño de querer salir adelante en este país. Y, bueno, acá yo te cambio esto por esto. Y acá está la llave dorada, que es el símbolo del sueño americano. Es el símbolo de venir a este país. No es oro ni es diamante, pero oro y diamante es lo que acaban de hacer ustedes. La verdad que esto, bueno, aquí le hago entrega. Voy a entregarle algo por acá. Todavía tiene, ya tiene 21 años todavía. 24 años, 24 años, 24 años. Entonces, ya he puesto una de las botellas porque este es el momento de festejar, de festejar este momento que es el del sueño americano. La verdad que muchísimas gracias, felicidades. Ahí le hago la marca, te aguanto esto por acá. Y nada, ahora sí vamos a pasar a hacer el corte de la inauguración de la casa de Marjorie y sus tres hijas. A la una, a las dos, a las tres. ¡Ey! 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 Pa' arriba, pa' abajo, pa' el centro, pa' adentro. ¡Salud! ¡Qué bella esa sonda! ¡Ay! Gracias. Marjorie y María, ¿recomiendan al equipo de Juan Carlos Carrera? ¡100% recomendado! Bueno, ya casi no nos íbamos y me faltaba decir que también tuvimos una muy buena negociación porque en este caso pudimos conseguirle $5,000 de costo de cierre. También cuando el appraise subino, la casa valía $455,000. Entonces, ya tuvimos una ventaja. Es decir, que si vendes la casa ahora mismo, ya le puedes ganar $5,000 por lo que vale la casa. En razón a lo que nosotros la compramos, ¿verdad? Y aparte le conseguimos un home guarantee por $610 dólares que te cubre el water heater, te cubre el aire acondicionado y todo eso por un año, ¿verdad? Entonces, te cubre alguna que otra cosita más. Así que ya saben, en total se le agarró $10,610 dólares en esta negociación a esta guerrera de acá. ¿Contenta, verdad? Bueno, se nos ha olvidado eso, pero hicimos un spot para que sepa que puede estar bien representada. Así que no se sienta como Madre Soterao, van a abusar de mí, no le pudimos ayudar en esta negociación. $10,610 dólares. Gracias al equipo de Juan Carlos Carrera. Si buscas una casa a comprar, su equipo siempre te va a ayudar. Si buscas una casa a vender, su buen servicio vas a tener. El equipo de Juan Carlos Carrera, siempre dos servicios de primera. Si estás buscando un buen paisano, alguien que te ayude y dé la mano. Con el equipo de Juan Carlos Carrera, vas a encontrar el sueño americano. Bueno, ¿qué le pareció esa entrega de llave con estos clientes? La verdad que yo me emocioné mucho. Gracias a Diosito y a esos clientes por darme la bendición de poderlos haberlo ayudado en la compra de la casa. Bueno, así que si usted está queriendo vender o comprar una casa, la consulta es completamente gratis. Lo único que tiene que hacer es llamar al número que está en pantalla. Con mucho gusto, mi equipo y yo le vamos a estar pudiendo ayudar. Bueno, ¿qué espera? Llámanos para que sea usted la próxima persona que va a estar en esta parte del video, ayudándolo a comprar o vender una casa. Nos vemos hasta que llegue ese video. Chao. 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 ¡Gracias!